Bueno, pues ya estamos en enero, tenemos los datos del paro de lo que fue el año 2023. ¿Qué esperáis? ¿Qué podría haber pasado con un peligroso gobierno de rojos? Que sabéis que la derecha dice... Bueno, es que me lo han dicho muchas veces esto y tiene tela, ¿eh? Lo de tiempos de rojos, hambre y piojos. El gobierno socialcomunista va a hacer que vivamos debajo de un puente. La pobreza crece, el empleo se pierde, el paro se dispara. Tendremos que comer ratas prácticamente y alimentarnos con insectos. Porque, bueno, pues en fin, las tonterías que se dicen siempre, que de hecho se iban repitiendo, lo sabéis bien, desde el año 2018, casualmente, desde que se empezó a gobernar, desde que se le hizo la moción de censura a Rajoy. Desde entonces han pasado cositas, en lo económico, en lo laboral, en lo salarial. Una de las cosas más importantes es que cuando empezó a gobernar este gobierno de coalición progresista, que te puede caer muy mal, te puede parecer muy mal y lo que tú quieras, pero es cierto que subió el salario mínimo de los 735 euros que había en 2018 a los 1.080 euros actuales. De hecho, se está negociando la siguiente subida para llegar a los, por lo menos, 1.100 y después 1.200 euros. De hecho es una cosa, voy metiendo aquí paréntesis, pero de hecho es una cosa que hasta la patronal ya está de acuerdo. Pero atención a cómo ha sido la evolución porque tiene esto bastante guasa. La cuestión. Cuando empezó a gobernar la izquierda y repetían esa tontería de tiempos de rojos, hambre y piojos, que es una pollez que no se sostiene sobre ningún tipo de base empírica ni numérica de lo que ocurrió estos últimos años, pues decían eso, que el paro iba a aumentar un montón, que como si nos ocurriese subir el salario mínimo, que íbamos a ver las consecuencias a nivel de subida del paro, de destrucción de empresas, de empleo, que iba a ser todo, vamos, absolutamente terrible, iba a venir el apocalipsis. Bueno, pues se subió el sueldo, se subió el salario mínimo, se subió el salario mínimo de los 735 primero a los 900, una subida bastante interesante. Evidentemente la derecha se opuso por los mismos argumentos de siempre, se va a destruir empleo, subir al paro, las empresas se arruinarán, etcétera, etcétera. Bueno, pues con aquella primera subida se tuvo durante un buen tiempo, se comprobó que ahí no pasaba nada y que de hecho había más de casi 2 millones de españoles que estaban afectados por el salario mínimo. Y otro paréntesis, que alguien, porque además este tipo de posicionamientos en contra, es decir, no se puede subir el salario mínimo porque todo será horrible, venían por parte de gente que precisamente no cobra el salario mínimo, que no sabe lo que es cobrar el salario mínimo, que ni de coña cobraba 735 euros, ojo, bruto, bruto, es decir, que netos le quedaría una absoluta miseria, menos de 600 euros seguramente, o 600 pelados. Nadie de esa gente que decía que no se tenía que subir el salario mínimo, muchos de ellos políticos de derechas muy bien pagados o empresarios que repartían dividendos millonarios decían, no, no se suba porque si no le empleo... Bueno, no habían vivido en su vida un empleo de 600 euros al mes en su vida. Y de hecho, yo creo que la mejor vacuna, la mejor cura para la gente que criticaba la subida del salario mínimo, incluso hoy en día, la mejor vacuna, la mejor cura para las personas que critican la subida del salario mínimo, que aunque esté en 1080 euros sigue siendo una miseria, porque hoy en día con 1080 euros tampoco haces una vida decente, les receto y les aseguro, os aseguro, vamos, que salen de ahí pidiendo la subida al salario mínimo por lo menos a los 1600 euros como mínimo, que es lo que nos pide la Carta Social Europea, que es que tendría que ser el 60% del salario medio en España, ahora tendría que ser eso, entre los 1200-1300 euros. Lo piden los primeros si tuviesen que vivir un solo mes, un solo mes, incluso viviría un solo día, pero un solo mes con un salario de 600 euros al mes. A ver cómo pagas el alquiler, a ver cómo pagas la luz, cómo pagas el gas, cómo pagas los alimentos, cómo pagas los imprevistos, cómo pagas... Bueno, iba a decir los caprichos, pero no hay caprichos. No puedes salir a comer, no puedes comprarle un regalo a tu hijo ahora que estamos en Navidades, pero regalos, evidentemente, nadie puede vivir de esa manera, es indígena, es indígena. Y además con la subida de precios desmesurada que ha habido, con la inflación. Imaginad si hubiese habido un gobierno de las derechas que estaban radicalmente en contra de cualquier tipo de subida, del salario mínimo, hubiese venido la inflación tremenda que ha habido y ellos hubiesen dicho, no, simplemente vamos a bajar impuestos. Bueno, sí, bajad los impuestos que quieras, pero si el salario es una mierda, por mucho que me bajes el impuesto no me va a afectar, porque si cobro un salario de 600 euros y me bajan los impuestos, pues igual cobro 630, igual me ahorro 30 euros. En cambio, aquel que estaba cobrando al mes 15.000 pavos, pues igual sí que le entran 3.000 o 4.000 pavos más. Entonces, ¿qué habría pasado? Habría habido inflación y se habrían comido la inflación con 600 euros, con 735 euros de salario mínimo. Digo, bueno, pues ya sabéis, el apocalipsis económico, no sé qué tal, se subió de los 900 a los 1.080 euros. Tampoco pasa absolutamente nada. De hecho, lo que ha pasado es los datos que tenemos ahora. Tenemos ya los datos de empleo del 2023 y el resultado es, pues la verdad, que bastante bueno, es que España ha creado más de medio millón de empleos en 2023. Y ahora aquí verás gente diciendo, no, pero los fijos discontinuos tal... Bueno, eso es un bulo de narices. Los fijos discontinuos son, de hecho, una parte que no es tan importante, es más bien pequeña del cómputo total. Después también dicen que los empleos públicos, los empleos públicos no han crecido en medio millón de empleos, vamos, ya te lo aseguro, no hay tantos empleos públicos. De hecho, están los datos por ahí, para quien los quiera buscar, los datos de cuántos fijos discontinuos hay, cuántos empleos públicos nuevos, que creo que empleo público no hay bastante poco. Y a pesar de eso hay más de medio millón de empleos. Pero si vamos a los datos, aquí tenemos un gráfico. Por ejemplo, paro registrado. Más allá de... Ahora hablamos de la afiliación después de esto. Pero para empezar, paro registrado. Es el paro, 2.700.000 personas en paro. Es el más bajo desde que estábamos en 2007. Esto a pesar de la subida del salario, que decían que iban a traer un paro tremendo, tal. El más bajo desde 2007, 2 millones. Y aquí dicen, no, pero es uno de los más altos de Europa. Hombre, claro, pero es que tú no te tienes que comparar con Europa, te tienes que comparar con lo que pasaba en España durante los últimos años. Es decir, no porque venga de repente un gobierno nuevo, se olvida todo lo que pasó durante los últimos años. Las durísimas situaciones económicas que vivió nuestro país, por desgracia. Los rescates bancarios, la forma de gestionar la crisis con austeridad, etcétera, etcétera. Todo eso no te lo puedes olvidar. No te puedes olvidar de dónde venimos. Evidentemente, una mejoría no será de repente tener un paro como el de Alemania. Será tener un paro mucho mejor del que teníamos en los últimos años. Y evidentemente, tenemos un paro que está al nivel del que teníamos en el 2007. Es decir, ni en toda la época final del gobierno de Zapatero, ni en todos los años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, llegamos a tener un paro como el que tenemos ahora. Y eso, habiendo pasado por en medio una pandemia, y habiendo pasado por en medio la crisis de la guerra en Ucrania. Pero si bajamos y vamos a la afiliación, a la seguridad social, de cuánta gente está ahora cotizando dentro de la seguridad social, vemos que nunca había habido tanta gente en la historia de nuestro país. Ahora mismo hay 20,84, es decir, 20.800.000 españoles afiliados a la seguridad social. Es decir, un récord absoluto. Y ahora os quiero poner estos datos al lado de lo siguiente. ¿Os acordáis de este titular maravilloso? Este titular de Daniel Lacalle, de una entrevista que le hicieron el 31 de marzo de 2020, que dice, a este paso el paro llegará al 35%, esto, mientras tenemos el paro, de 2 millones más bajo desde el año 2007, y 900.000 empresas españolas no llegarán a 2021. Esto, en la entrevista, estos titulares, que poblaron todos los medios de comunicación durante los primeros años de gobierno de coalición progresista, eran constantes. Y además seguían la senda esta que decíamos antes, del gobierno de Rojos, Hambre y Piojos. O sea, van a gobernar los Rojos y se va a acabar la economía, el empleo se va a destruir. Bueno, pues iba en esa senda y iba a decir que se subía el salario mínimo, que si se aprobaba la reforma laboral, que iba a ser todo terrible, horroroso. Bueno, pues para que veáis la diferencia entre el pronóstico, que esto lo digo ahora porque tenemos que estar, tenemos que tener muy presente que este tipo de cosas se dijeron entonces y se están diciendo ahora. Lo que pasa es que cuando lo dicen, como todavía no ha ocurrido, te lo puedes llegar incluso a creer. Dices, bueno, pues es un economista. Si tal vez tampoco sabes demasiado de economía y lo escuchas de repente en un día a la televisión diciéndolo, o te leas de refilón un artículo en internet, pues dices, bueno, pues igual sí que puede llegar a ocurrir. Y estos agoreros del fracaso económico de la izquierda y tal, pues igual tienen razón, yo qué sé. Seguramente saben más que yo. Pueden llegar a... Para que veáis, la posibilidad de que veáis un artículo catastrofista o un titular diciendo, está todo perdido, los rojos no saben gestionar, pues acordaos de lo humillante y triste titular para Daniel Lacalle, en el que en el 2020 decía, el paro llegaría al 35%, y hoy en día el paro es el más bajo que ha habido en nuestro país desde el año 2007, el más bajo y con el récord de gente afiliada a la seguridad social que nunca había habido tanta gente afiliada. Pues ahora, cuando volváis a ver a gente diciendo eso, tiempos de rojos, hambre y piojos, va a ser todo terrible si gobierna la izquierda, pues recordadle que a pesar de haber subido el salario mínimo, de haber hecho una reforma laboral progresista, y ahora tener el salario mínimo de 1.080 euros, a pesar de todo eso, no solamente se ha reducido el paro, sino que hay más gente afiliada a la seguridad social que nunca. Y que además, y que además, esto es muy relevante, por ejemplo, lo feijó en su discurso de investidura, salió a reivindicar la reforma laboral, diciendo, bueno, pues al final ha ido bien, o hay uso, por ejemplo, cada vez que salen los datos del paro, dicen, uy, qué malo es el gobierno de España, pero qué buenos datos de empleo tenemos en Madrid, gracias a mí. Es como, bueno, claro, porque te olvidas de que la reforma laboral también afecta a Madrid, y que los buenos datos de empleo no solamente son a nivel nacional, sino que son por comunidades autónomas, pero evidentemente, lo bueno que te pasa a ti es porque lo has hecho tú en tu comunidad autónoma, porque eres buenísima, y has elegido libertad en lugar de comunismo, y lo que pasa en España es terrible, porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis cómo funcionan este tipo de cosas, este tipo de posicionamientos, todo lo que haga el gobierno, y no es de los que me gusta, pues es terrible, a pesar de que funciona. Y además también, ahora la COE, la patronal, en las negociaciones para subir el salario mínimo, ya no se está oponiendo. De hecho, en los últimos años se oponía sistemáticamente, decía, no vamos a subir el salario mínimo por los mantras de siempre, porque se acaba el empleo, porque vendrá más paro, porque las empresas se destruyen, etcétera, etcétera. Ahora ya no dicen eso. O sea, imaginaos la victoria política, económica, moral que hemos tenido frente a los discursos de todo va a ser terrible si se sube el salario mínimo, y se ha llegado a un punto en el que incluso la patronal, que eran los que más se encontrastaban, o incluso el Partido Popular, que siempre se ha opuesto, ahora dicen, bueno, pues igual un poco sí habría que subirlo. Ahora la disputa es cuánto lo subimos, si lo subimos 20 euros o 30 euros, como lo quiere subir la patronal, o lo subimos 100, como dicen los sindicatos que habría que subir. Ahí está la pelea ahora. Pero es que antes la pelea era no se sube y punto, y a tomar por culo el salario mínimo. Ahora por fortuna la pelea es, vale, se tiene que subir, cuánto lo subimos. O sea, imaginad cómo han cambiado las cosas y cómo tienen que ser distintos los datos para haber pasado de un escenario al escenario actual, en el que incluso, insisto, el Partido Popular y la patronal tienen que estar de acuerdo con que los salarios se tienen que subir. Las cosas han cambiado para bien, por lo menos en lo ideológico y en lo moral, como para tener en cuenta que eso hay que hacerlo, además en lo económico y lo laboral, como nunca había habido tanta gente, insisto, afiliada a la seguridad social, de un paro tan bajo como en el 2007. Pero bueno, los iluminados de siempre seguirán diciendo el mantra cutre de tiempos de rojos, hambre y ojos.